En Telecable Bairena te ofrecemos los canales premium como HBO y Star, sin costo adicional. Con nosotros podés tener hasta 4 televisores sin incremento en tu mensualidad. Además te brindamos el mejor internet con paquetes ilimitados de 10 megabits por 30 dólares, 20 megabits por 35 dólares y 40 megabits por 45 dólares. Todos nuestros paquetes de internet incluyen 97 canales de televisión. Telecable Bairena, con el mejor internet. Por ser incondicional, incondicional. El internet más estable, la mejor programación te lo brinda Telecable. El internet más estable, la mejor programación te lo brinda Telecable. Estamos muy cerca de ti, nos llamas y estamos ahí para ti, porque vos nos conoces, con nosotros no perdés. No perdés. El internet más estable, la mejor programación te lo brinda Telecable. El internet más estable, la mejor programación te lo brinda Telecable. Telecable, 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 Telecable. Para Villanueva y Somotillo, Banco Inter. Canal 5, Somotillo Televisión. Canal 5, tu canal. Buenas noches, buenas noches. Saludos, saludos, bendiciones para todos. Estamos desde las instalaciones de Telecable Canal 5 en Somotillo. Somotillo, STV Somotillo, eh, David. STV Somotillo en YouTube. Canal 5, STV. Canal 5, STV. El que quiera, Rigoberto Estrada, que están ahí, Sander Gutiérrez, si lo quieren ver por YouTube, lo pueden hacer a través de Canal 5, STV. Tienen una pantalla más amplia, eso, y tiene repetición, creo, en el Canal 94 por YouTube, que lo pueden encontrar de la misma manera. Saludo a Gustavo Varela. Gustavo Varela, no sé si es el primer bate Chichigalpa, creo que este muchacho le ha pedido Varela. Así que estamos desde las instalaciones de Telecable Canal 5, donde usted nos puede sintonizar en Chinandega, en Somotillo y en Vía Nueva a través de la pantalla de Canal 5. Y si está afuera, pues, de estas ciudades, usted lo puede hacer a través de YouTube, Canal 5, STV. Así de fácil, Canal 5, STV. Usted lo puede encontrar, ver ahí, si no, pues lo puede hacer en mi Facebook. Walter Martínez, aparece como Martínez, no Martínez, porque ya teníamos varios ahí, entonces decidimos ponerle Walter Martínez y nos puede sintonizar. Entonces nosotros, para el día domingo, domingo 16 de abril del año 2023, estará que se quema el Estadio Municipal de Cinco Pinos. Estábamos en comunicación ahí con Marvin Osaba, que Marvin Osaba es el representante del equipo de Cinco Pinos y además de eso es, bueno, el brazo derecho en cosas de deporte, en asesoría deportiva para el compañero Avilio Escalante, que es el alcalde de Cinco Pinos y está, pues, debutando con una semifinal y a pesar de que perdió un partido de Cinco Pinos está con una posibilidad, porque todos somos conscientes de cuán difícil es enfrentar el equipo de Cinco Pinos y sobre todo si el equipo de Cinco Pinos lo va a enfrentar en un lugar como su estadio. Entonces, ellos van a recibir el día domingo a Chichigalpa. Estábamos hablando con Marvin vía chat por WhatsApp para comunicar, pues, a la gente las situaciones de los estadios. También estábamos comunicándonos con Danilo Rodríguez, porque vean, es complicado, pues, que a la hora de estar en un estadio, cuando viajas, por ejemplo, Chichigalpa, vienes de Chichigalpa, vendedoras, algunos andan vendedoras, otros no andan. Y entonces, a veces se dan los rifirrafas, los problemas, los pleitos ahí en las entradas de los estadios, que por qué en mi estadio te dejo entrar, por qué ahora no me permitís entrar, por qué solo las vendedoras locales y todas esas cosas son cosas que hay que dilucidar, porque yo les digo algo, el estadio Cinco Pinos estamos más que claros que va a estar abarrotado totalmente, va a estar totalmente abarrotado el estadio de Cinco Pinos recibiendo al equipo de Chichigalpa. Entonces Marvin Osava nos comunicaba, nos decía Marvin Osava que la entrada se mantiene, la entrada para todos los fanáticos se mantiene en 20 cordoditas, que 20 cordoditas no están pegados en el cielo, la gente, hay gente que se molesta, ofende a los que están en la puerta cobrando. Eso solamente es una inyección o un oxigenante para los equipos, la entrada de los estadios aporte. Entonces un fanático que va y paga sus 20 pesitos por entrar al estadio y compra su gaseosita, su comida, su toña, viene helada, está aportando con 20 cordobas de manera directa para el equipo y con sus compras está aportando a lo que las vendedoras pagan en los estadios. Entonces la entrada para el público en Cinco Pinos va a ser de 20 cordobitas, las vendedoras van a cobrarle 50 cordobas a las vendedoras. Y ya tenemos más que claro y sabido que en Cinco Pinos el estadio va a estar abarrotado, por lo tanto hablamos en la reunión el día miércoles en Cinco Pinos, donde estaba parte de la Asociación Departamental de Béisbol, Leonel Castellón, Walter Martínez y Álvaro Martínez. No estaba el compañero Buanerje, presidente, estaba en una reunión, creo, un compromiso de trabajo. Y estaban los representantes de Chichigalpa, Manuel y Marlin, representantes de Cinco Pinos, Marvin Osava, representantes de esos motivos, Cairo Manuel Canales Espinosa y el representante de Chinandega que llegó, Alvarito, la gallina, llegaron a representar a Chinandega. Así que estábamos todos, hablamos sobre todo del tema del estadio de Cinco Pinos porque estamos, ya lo repetimos nuevamente, de que va a estar abarrotado. Entonces quedamos en que el logado de primera hasta cierta parte, igual que se hace en Puerto Morazán cuando el estadio se abarrota, se va a poner una línea con Mecate donde los fanáticos van a poder estar dentro del terreno, pero dentro de la línea que va a estar marcada para poder realizar ese partido porque va a estar lleno. La otra cosa es de que, no decía Marvin, porque si las vendedoras van a tener acceso, van a pagar 50 a Córdoba, 20 a Córdoba es el fanático y eso pues está listo, está que se quema, Cinco Pinos va a estar que arde. Chichigalpa tiene oportunidad, podría perder el primer partido de Chichigalpa y aún tiene la oportunidad de quedarse con el segundo y aún así pasaría el final. El equipo Cinco Pinos no tiene segundas oportunidades. Si pierde el primer partido, eso va a ser toda su historia, hasta ahí va a llegar. Yo sé que no es fácil, está complicado para el equipo Chichigalpa, aún cuando tenga la ventaja, pero Cinco Pinos es un equipo muy complicado, uno de los lineados más ofensivos. Bueno, se están midiendo los dos lineados más ofensivos del campeonato departamental. Si ustedes ven el partido pasado, entre Somotillo y Chinandega conectamos 16, 17 imparables. 10 para Somotillo, 7 para el equipo de Chinandega y Chichigalpa, solo Chichigalpa contra Cinco Pinos conectó 16 imparables. Y el equipo de Cinco Pinos conectó 14, o sea, en total dispararon 30 imparables entre los dos equipos. Son los dos lineados, como les decía, más complicados del campeonato departamental. Estos dos equipos están dotados de una alineación bastante temible. Cinco Pinos que juega en tercera base con Frank Mendoza, juega con Robiné Cárdenas en el Shoretto, con Alex Sánchez en segunda, Nelson Navarro en la primera, Luis Aguilar en la receptoría, allá por los fielderes andan Elmer Aguilar, Raúl Luis Aguilar Jr., Carlitos Pérez Estrella, Dina Rodríguez, y es un equipo muy difícil y muy complicado. Por su parte, Chichigalpa, estamos más que claros que es un equipo que juega totalmente a la ofensiva. Es un equipo que tiene entre los líderes, bueno, el líder de bateo quedó ahí, ¿verdad? Es Ivancito Celedón por segundo año consecutivo. Y los peloteros del equipo de Chichigalpa, pues hay aproximadamente siete bateadores entre los primeros 20 bateadores del campeonato. Ahí está sinceramente difícil. Entonces, eso es una fiesta de batazos. Saludos al primo Jairo Blandón Martínez, que está conectado y está desde Ginoteca. Me saludas al Chele Blandón. El primo Jairo Blandón Martínez, Jairo Blandón es primo mío porque su mamá era hermana de mi mamá, que en paz descansa es mi tía Lidia Martínez. Pero Jairo también es primo del Chele Blandón, de Juan Blandón, el receptor de Ginoteca. Y Juan Blandón está ahorita arañando, arañando para llegar a los 1.500 imparables. Imagínense en el béisbol nicaragüense, 1.500 imparables para Juan Blandón, tu primo Jairo. Y pues aquí, si es difícil llegar a los 1.000 imparables, imagínense 1.500 imparables. Pues una temporada en las Grandes Ligas, la gran hazaña es arrimar a los 3.000 imparables. Pero debemos de recordar que las temporadas en Grandes Ligas son de 162 partidos. Y aquí las temporadas andan en 40, 50 partidos. Entonces, llegar a 3.000 imparables es una cosa complicada y difícil. Y entonces, felicitamos a Juan Blandón, el Chele. Pues yo lo conozco personalmente porque es primo de mis primos. Y además, el Chele Blandón, cuando jugábamos con Somo Norte, venía siempre a jugar por estos lados. También está conectado a Dan Suazo. Le mandamos saludos y bendiciones. Así que así está la cosa. Por la parte de Somo Tí, de Cinco Pinos, con Chichigalpa. A medirse el día domingo 16, en el Estadio Municipal de Cinco Pinos, que lleva el nombre de Tomás Arnulfo Ochoa Rivera, en honor a nuestro recordado y apreciado hermano que en el ámbito deibolero nunca lo conocimos ni como Tomás Arnulfo, ni como Tomasito, sino como Pimpines, con todo el respeto a su familia y a la memoria de nuestro hermano, que fue un hombre que hizo deibol por muchos, muchísimos años en Cinco Pinos. Así que por así está la cosa. Por otra parte, el equipo de Somo Tío se va a medir contra la tropa de los Tigres del Rosario, de Danilo Rodríguez en Chinandega, que es un montón de niños que en edad promedio de Dan Suazo andan en 16 años. 16, 17, porque el chavaló que nos lanzó, Denis Medina, hace 2, 3 años andaba en la Juvenil A y en la Infantil AA y ahora ya es un pelotero de calidad. Y si es el caso de Aníbal Palma Jr., Aníbal Palma Jr. es un niño también de 15, 16 años. Entonces por ahí anda la situación, vamos para allá, el equipo de Somo Tío, que es un equipo que tiene mucha experiencia, un equipo que ha participado en 6 nacionales en los últimos 6 años, que son la misma cantidad de campeonatos departamentales que hemos ganado. Debemos recordar que cuando vos representas al departamento de Chinandega, vos sos campeón departamental, eso te da el derecho de representar al departamento de Chinandega. Y ahí lo tenemos, pues justamente las imágenes del muchacho Medina, que está, Denis Medina, que está midiéndose contra William Ferrufino, un niño de 15 años contra un pelotero veterano de 40 años como es William. Y un pelotero, pues complicado así. Saludos, Jairo. Saludos a Giovanni, a toda la familia, a tus hijos por ahí en Ginoteca, hermano. Tenemos pendiente que vamos a hacer una visita por ahí. En cualquier ratito te caemos, Jairo. Saludos a mi hermano Esteban Girón, al Gran Pachu. Bueno, entonces el equipo de Chinandega, pues los Tigres del Rosario nos van a recibir en el estadio Efraín Tijerino Mazariego para que todo el mundo esté cómodo, tranquilo. Nos decía Danilo que también la entradita vale 20 Córdobas en el estadio Efraín Tijerino Mazariego. Es importante que todos nuestros fanáticos, nuestra gente vayan preparados con sus 20 Córdobas a reportar y a apoyar, pues, al equipo de Chinandega de esa manera. Y nos aclaraba Danilo Rodríguez, claro, más claro, no puede hablar. Dice, ¿qué pasó, Walter? ¿No fuiste a darte tu vuelta hoy al estadio? No, hermano, hoy no. Habíamos quedado martes y miércoles. Vos fuiste a correr, hermano. Pues yo pienso que vos estás más que preparado. Saludos al hermano Inge Marestrada. Entonces, miren, Danilo nos decía que en el estadio municipal de Chinandega, en el Efraín Tijerino Mazariego, es prohibido que las vendedoras estén dentro. Pero ahí no hay entrada de venta. Las ventas van a estar afuera, afuera. Lo aclaramos y lo decimos. La otra situación que tenemos en cuanto al equipo de Somotillo, porque es bueno aclararlo y decirlo, es que solamente hay dos buses. Pero un bus va con la selección campesina, que se va a medir contra la selección campesina mayorada de Chinandega, también en la Grecia, en un campo que está en la Grecia. Entonces, el bus de la alcaldía va con el equipo de la campesina. Entonces, el equipo de la mayoría solamente tiene un bus hasta el momento, que es el que está garantizando a través de una gestión de nuestro alcalde, el hermano Carlos Ríos de Palo Grande. Entonces, van a tener que repartirse las vendedoras de irse una en cada bus. No sé cómo se la van a ingeniar o cómo lo van a hacer, porque hay mucha expectativa de los fanáticos que quieren ir. Entonces, si van las dos vendedoras, va a ser demasiado complicado que puedan las dos vendedoras ir en el bus y que vayan fanáticos también y el equipo. Eso va a ser muy difícil y muy complicado. Entonces, el domingo a las 7 de la mañana, por ahí se va a estar formando una caravana en la alcaldía, que vamos rumbo a Chinandega. La gente no ha bajado la guardia, no ha bajado la expectativa. Sabemos que hay posibilidades y ya nos aclaraba Danilo que la entrada vale 20 pesitos. También en el estadio Efraín Tijerino Mazariego de Chinandega y que no tienen entrada las vendedoras. Las vendedoras quedan fuera en Cinco Pinos. Sí, dice Marvin Osava, que van a tener entrada. La situación no está fácil ni para Cinco Pinos, ni para Chinandes, ni para Somotillo, porque estamos contra la pared. Y todo el mundo estaba apostando a una final de la zona norte una vez más, porque Somotillo de los seis campeonatos que ha ganado, le ha ganado dos a Cinco Pinos, tres a Vía Nueva y uno a Chinandega. Esos son los tres campeonatos que ha ganado Somotillo y ha perdido tres. Perdió uno contra el viejo. Saludos hermano, bendiciones a todos, dice Roger Varela. Saludos al primo Roger y a todos por ahí. Bueno, entonces miren cómo está la situación. Somotillo ha estado en nueve finales. De nueve finales ha ganado seis. Le ganó tres a Vía Nueva, dos a Cinco Pinos y una a Chinandega. Perdió una con el viejo y dos con Vía Nueva para nueve. En semifinal nos hemos quedado dos veces. De los equipos de los últimos diez años les estoy hablando. En esos diez años Chichigalpa no aparece en ningún campeonato. Chinandega, la última final que jugó Chinandega, si mal no recuerdo, fue en el 2012. Contra, que lo han dado Marcial Mejía, contra el equipo de Realejo, que incluso llegó a tenerlo 3-1. El equipo de Chinandega, Realejo, Marcial Mejía, el representante o el dueño del equipo. Y en su momento me dijo, me gustaría que seas el representante del equipo de Chinandega en el campeonato nacional. Y recuerdo las palabras que le dije. Para eso primero debes de ganar el cuarto juego. Y me dice, eso está hecho. Y qué va, si le dio vuelta. O sea, totalmente el Realejo y Realejo se quedó con el campeonato departamental. De los cuatro equipos que están en semifinal, Chichigalpa no aparece en los últimos diez años en finales. Chinandega, en los últimos diez años no ha jugado una final. Somotillo ha jugado nueve finales. Y Cinco Pinos ha jugado dos finales y dos semifinales. Que las ha perdido. Una semifinal contra Vía Nueva. Una semifinal contra el equipo de Somotillo. Y ha perdido dos finales contra Somotillo. O sea, de las seis finales que ha ganado Somotillo, cinco son contra los equipos del norte. Tres a Vía Nueva, dos a Cinco Pinos y uno a Chinandega. Y hemos perdido una contra el viejo y dos contra Vía Nueva para nueve finales en once, doce años. Saludos a Maylin Cruz, mi esposa, Roja Remberto Rocha, que está en Dallas, Texas. Y a toda esa gente que está conectada. Así que nosotros estamos con toda la expectativa. A pesar de que Cinco Pinos y Somotillo están con uno perdido y cero ganado, se mantienen las expectativas. Cinco Pinos tiene ventaja que va a jugar en su campo. Están los fanáticos que es un décimo jugador. Por Chichigalpa ya es conocido que Chichigalpa, pocos fanáticos acompañan al equipo de Chichigalpa. Cuando juegan Chichigalpa bastante, pero cuando salen no es igual al equipo de Cinco Pinos. Que Cinco Pinos fue y se tomó por asalto el estadio Flor de Caña de Chichigalpa el domingo pasado, antes de Semana Santa, se lo tomó por asalto. Cuando el estadio estaba lleno es Cinco Pinos, porque son por lo menos tres, cuatro buses que camina el equipo de Cinco Pinos, más todos los vehículos del pueblo y sus alrededores, porque también lo acompaña gente de Santo Tomás, San Pedro, San Francisco, se suman a esa causa de Cinco Pinos. Somotillo no se caracteriza por poner muchos buses para los fanáticos, pero aquí hay cantidad de vehículos y todo el mundo se mueve en sus vehículos para cuando vamos a otros lugares. Saludos hermano, dice que en Alex Sánchez Mendoza, saludos, te quedé mal hermano, que íbamos a ir a jugar softball por allá, pero se me presentó un compromiso imposible poder ir hermano. Entonces la situación es esa, verdad, que ahora Vía Nueva es de los equipos que sí mete fanáticos. Chinandega también es un equipo discreto. Los equipos que más jalan fanáticos y que ponen buses por doquier son Cinco Pinos, El Viejo y Villanueva. Viva Cinco Pinos, dice Jairo, Jairo Blandón Martínez, en Cinco Pinos no lo conocen, pero él se crió de niño, vivió en Cinco Pinos con nosotros, saludos y bendiciones, brother, Agner Mendoza hasta Santo Tomás del Norte. El primo Jairo se crió en Cinco Pinos hasta cierta edad que mi tía volvió a Estados Unidos y se fueron a Managua. Pero ya mucha gente no lo conoce. Entonces, por ahí tenemos la situación de que Cinco Pinos, imagínense, que fue a abarrotar el estadio totalmente a Chichigalpa, pues imagínense lo que va a pasar el domingo. Van a estar subidos en la tapia, allá por el Rayfield, le he visto una casa de dos plantas que hicieron, ahí es albergue para todos los brothers del barrio, ahí se suben, se tiran su media y están disfrutando. Y aquellos árboles por allá, por el lado del fil, por la parte de faul, la tapia de lo que es el colegio, se llena por dentro del terreno, eso va a estar, que se quema. Esperamos, ¿verdad?, que sea algo espectacular. Mañana es la final en el campo del Ojo de Aguasí, hermano, me invitó el primo Osmin Martínez, ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, por ahí está la situación, ¿verdad?, de que está todo listo, totalmente listo. El equipo de Chinandega nos recibe en el Efraín Tijerigo Mazariego a Somotillo, Cinco Pinos recibe a Chichigalpa a echar todo. Eduardo Baquelano, saludos, hermano, bendiciones y éxitos en tu programa. Saludos para vos también, Eduardo. Entonces, la situación es esa, referente al campeonato departamental. Ya el miércoles estuvimos hablando de las estadísticas, colectivamente Somotillo luce mejor ofensivamente que Chinandega, el picheo de Chinandega luce mejor que nosotros. Hasta el momento hemos jugado tres juegos, dos en temporada regular y uno en semifinal, y nos ganaron uno y nosotros los barrimos a ellos. En el caso de Cinco Pinos y Chichigalpa, en esa serie, se han enfrentado tres veces, dividieron honores en Chichigalpa y ahorita ganó otra vez en Chichigalpa. Y entonces la balanza está 2-1 a favor de Cinco Pinos, de Chichigalpa hasta el momento, y en el caso nuestro está 2-1 a favor nuestro sobre Chinandega. Pero en este momento, quienes están con la guillotina al cuello, quienes los tienen contra la pared, es a Cinco Pinos y a Somotillo, que están obligados a sacar la garra, a demostrar de qué madera están hechos y a ver esa situación. Bueno, entonces eso sería sobre la mayoría de lo que tenemos que ver, ¿verdad? La expectativa y vamos a hablar de la selección campesina que nos va a representar en el campeonato departamental. Pero ahorita quería que viéramos, David, las imágenes de dos canchas. El día de ayer en Vía Nueva, en el municipio de Vía Nueva, se inauguraron dos canchas, dos canchas de basquetbol o canchas multibusos, como se les llama, que es un modelo de canchas que están por todo Nicaragua. Marvin Antonio González Vallejo, en casi 25 años arbitrando, voy por primera vez a Cinco Pinos, dice Marvin González. Bueno, la gente de Cinco Pinos está ahí. Entonces, esa es la cancha, miren, esa es la cancha de Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén es la que nosotros conocemos como La Champa, una preciosa, pero preciosa comunidad que... Yo estuve trabajando por ahí en esta cancha y me vino encantado y enamorado de su gente. Es una comunidad que tiene aguas negras, agua potable, pero preciosa, agua potable por cantidad. Hay alumbrado público, las calles están cuneteadas. Y ahora, con la inversión que está haciendo la Alcaldía Municipal de Vía Nueva, esta cancha que tiene un costo de 550 mil córdobas, 550 mil córdobas, vean qué belleza de cancha está pintada con una pintura especial que se llama Gritex Sport, que es interperie, prácticamente se forma una capa de bule y esa pintura es especial para eso y lo increíble que es a base de agua. No había graderías, se hicieron graderías, se mejoró la cancha y aparte de eso se pintó, se mejoró el sistema eléctrico y también el día de ayer, Juan Fernando Gómez Obando, Juan Banana, estuvo inaugurando una cancha en la mañana en San Ramón. San Ramón, Vía Nueva, que es bastante similar a esta, la cancha. Lo único que hay es con dos gradas, esta es con tres. Y se trabajó también el enmallado, se levantó totalmente el enmallado de esta cancha, las graderías, la pintura de la cancha, mejoramiento del sistema eléctrico. Entonces, están de lujo, pues las canchas que se inauguraron ayer en el Vía Nueva, ayer por la mañana se inauguró y esta se inauguró por la tarde, el día de ayer, que también era el aniversario, 21 años de aniversario de la comunidad Las Champas, esta gente que salieron de las riberas del río de diferentes lugares que fueron afectados por el Mish, y este proyecto creo que fue ejecutado con los españoles. Primo, Miray viene de Cinco Pinos, dice Jairo Blandón. Saludos a la sobrina Marnel Maradiaga. Entonces, la cancha de San Ramón y la cancha de Nueva Jerusalén está, pues, como nueva, como nueva, preciosa. Yo quería agradecer a la gente que siempre están pendientes en Canal 5, allá en Nueva Jerusalén, en Las Champas, al profe Cicto, saludos y bendiciones, doña Gloria Flores, que es la política. También saludos a Eddie Lindo, al negro y a su esposa, Sebastián Lindo, a Maynor, a Pichica, a Brian, a Junior, a Alexis, a Kevin, al Peligüey, y a Wilmon Dragón, que son las personas que estuvieron trabajando. Buenas tardes, Walter Chinandega, gana 6 a 5, ganó 6 a 5. ¿Cómo va la serie departamental? José Cárcamo, hasta la cosa. Saludos, bendiciones, tío Walter Martínez. ¿Qué fue lo que dijiste, Cárcamo? No entendí muy bien, no alcancé a leer. Entonces, así que eso teníamos por esa situación, ¿verdad? La cancha municipal. Y ahora vamos a ver lo que es la lista del campeonato departamental campesino. Por aquí lo tengo, por aquí lo tengo y por aquí lo tengo. O lo tenía, porque no sé si David se lo llevó. Creo que David se lo llevó, porque no lo encuentro por ningún lado. Que es el equipo que nos va a representar en el campeonato departamental de béisbol. Campesino Mayorada, porque Somotillo se mide en la Mayorada. Saludos a Tuca Centeno, que Tuca va a jugar. Mayorada va a jugar contra el equipo de Chinandega el domingo. Vamos a poner este micrófono un momentito aquí para buscar la lista del equipo Somotillo. Por aquí lo tengo. Saludos al Bayamina Vázquez Maradiaga. La Bayamina es la esposa del mandamás del equipo de Cinco Pinos, del gran Jairo Benito Osaba Rivera, el gran Pito Soropopo. Está con todas las estadísticas. Tenés que llevar la cazuela bien afilada, porque si Pito le tiembra en la rodilla, tenés que darle en la cabeza, mina, para que se enderece con ese juego contra Chichigalpa. Así que el listado dice de la Selección de Béisbol Mayorada Campesino Somotillo 2023. Alejandro Escalante Méndez, el gran Alejo, pitcher. Jonathan Ramón Carrasco Chavarría, pitcher, el zurdo de la carreta. Pedro Antonio Díaz Álvarez, pitcher, derecho, de Villaviera. Juan Alberto Gúnera Pérez, zurdo del Aredo. Danilo Moisés Obando Pozo, derecho, sobrino de Omar Varela, de La Fragua. Marvin Steven Obando Pozo, derecho, peloterito de apenas 16 años, 17 años. Danilo, sobrino de Omar Varela, hijo de Marvin Obando que tiraba fuego, tiraba piedra. José Raúl Mendoza Aguilera, pitcher, derecho, de la comunidad de La Perla. Benito Marlon Mendoza Rivera, de El Tejar, pitcher, veterano de Mil Batallas. Medardo Antonio Montiel Garache, catcher, el pelón de los meros guapote. Ariel Antonio Obando Varela, de la comunidad de La Fragua, hermano de Ariel Obando, de Ariel de Omar Varela Obando. Nelson Francisco Ayala Pineda, de Villa Viera. Manuel de Jesús Ponce González, de La Pavana. Víctor Manuel Padilla Quiñones, de Laredo. Nelson Enrique Quintero García, de La Perla. Chorestot Gerardo Arnulfo Centeno Cajo, el Gran Tuca, casco urbano, de Somotillo, del mercado. Wilmer Antonio Pérez Vallecillo, el muco, de Somotillo. Darwin Emilio Montien Dávila, Robococ, de Los Meros, de aquí del casco urbano. William José Hernández, del casco urbano. Francisco Javier Pérez Cuadra, de la comunidad de Villa Viera. Dice, los Tigres de Chinandella ganan el primer juego en Corn Island. Este es en el Germán Pomares. Ganaron y teníamos, creo que 18 y 10. Tenemos 19 y 10. Sigue escalando Chinandella. Ya vamos a hablar un poquito del Pomares. Francisco Javier Pérez Cuadra, el gran chico. Luis Alberto Montiel Dávila. Betito, también del casco urbano. Luis Alberto Moreno Gúnera, es del lado de La Perla, también de esos lados. Luis Moreno. El manager Leonardo Ponce Pineda, el gran Ponce. José Armando Picado Rivera, coach. Rolando Avelino Escalante Méndez, de Santa Teresa, coach. Y José Armando, es de La Fragua. Virgilio Gertrudis Rico Reyes. Saludos a mi muchacho, el mermar Adiaga, el Guti. ¿Cómo va la serie de Cinco Pino, primo? Cinco Pino está con uno perdido, cero ganado. Pero van a la jaula de ellos, primo. Y mandan a ellos. Así que esa es la lista que nos va a representar en el campeonato departamental. Por eso les decía, salen dos buses de Somotillo. Udo, de la alcaldía. Saludos, tío Walter. Bendiciones, los quiero mucho. Yo también te quiero, Jairito. Mándamele un par de inyecciones a Pito, que le está temblando la mano para tomar decisiones los domingos. Así que mándale un par de inyecciones para el dolor en esa mano. Saludos a Andrés Quiñones. Este es Lester Quiñones, que fue miembro de la selección de Somotillo. Y a Ronald Tercero. Ronald Tercero es hijo de mi amigo, el pelón, Donald Tercero. Tremenda tercera base era el pelón. Y Nayo, su hermano, un picherazo. También Harold le ha sido buena tercera base. Los terceros en el pavón han sido buenos peloteros. Entonces, esa es la selección que nos va a representar y Cairomanuel Canales Espinosa, que es representante del equipo. Así queda conformada la selección mayora campesina que va a debutar este domingo contra Chinandega en Chinandega. Saludos a Antonio Castillo y a Ronald Tercero. Entonces, Alejandro Escalante, Jonathan Ramón Carrasco, Pedro Antonio Díaz, Juan Alberto Gúnera, Danilo Moisés Obando, Donald Antonio Ríos, José Raúl Mendoza, Benito Marlon Mendoza, Medardo Antonio Montiel, Ariel Antonio Obando, José Armando Escobar, Herminio, no. Nelson Francisco Ayala, Manuel de Jesús Ponce, Víctor Manuel Padilla, Nelson Enrique Quintero, Gerardo Arnulfo Centeno, Wilmer Antonio Pérez Vallecillo, Darwin Emilio Montiel Dávila, William José Hernández, Francisco Javier Pérez Cuadra, Luis Alberto Montiel Dávila, Luis Alberto Moreno Gúnera, Leonardo Ponce Manager, José Armando Picado Rivera Coach, Rolando Avelino Escalante Méndez Coach, Virgilio Gertrudis Reyes Rico, Rico Reyes Coach, Cairo Manuel Canales y Espinosa. Walter Chinandega no es equipo para Somotillo, dice Antonio Castillo. Bueno, sí lo es, hermano. No podemos menospreciar. Saludos a Muñoz Lozano. Vayan con todo. Sí vamos a ir con todo, Antonio Castillo, pero no perdamos el respeto por una generación de peloteros que está encabezado por un muchacho, este muchacho, Elvis Rodríguez, que sinceramente se los digo, es una piedra en el zapato para cualquier lanzador. Ese muchacho, José Urey, su receptor que Rostran, que este domingo no estuvo, tienen cuatro o cinco peloteros y los demás son niños, pero muchos tienen experiencia en primera división, han conformado selecciones desde la infantil, la doble A, juvenil A, doble A, triple A, han estado siempre por ahí. Un equipo difícil. El relevo generacional llegó hace rato a Chinandega, pero nosotros sí tenemos la capacidad. Entonces, de la selección que nos va a representar en el campeonato departamental campesino, van a salir los buses de la alcaldía. Un bus sale con la selección campesina Mayorá, que va a jugar contra la Grecia, en la Grecia, y el equipo Mayorá que sale de la alcaldía, también rumbo al estadio Efraín Tijerino Mazariegos. Esa es la actividad que tenemos para el fin de semana, béisbol campesino, béisbol Mayorá. Y nos decía Agner Mendoza que el día de mañana, el día de mañana, sábado, inicia la serie final de béisbol entre los búfalos del Granadillo y los cachorros de la cachorra del Ojo de Agua. Creo, creo yo que es Treminio, el manager del equipo de los búfalos del Granadillo y el gran Víctor Mendoza, la cachorra, es el manager del equipo de los cachorros de la cachorra del Ojo de Agua. Olman Rostrán, Olman Rostrán, picherazo. Olman Rostrán jugó con Somo Norte dos años consecutivos. Selección Nacional, recta, noventa y pico millas por hora, una bestia. Saludos a Colmillo, Edwin Álvarez. Edwin Colmillo se coronó campeón de softball con el equipo del plantel, con el chino, ellos son los mandamás. De una manera rara se coronaron, pero el juego es juego, hermano. Aquí en la guerra, en el amor y en el deporte todo se vale, dice. Resulta que estaba la serie 3-3, empatada, alcaldía contra el plantel. Y la alcaldía ganando el séptimo y decisivo juego y violaron la regla de los menores que hay en el softball. Y el juego automáticamente lo perdieron. O sea, la alcaldía después de estar ganando, 3-1, creo que le quedaban dos bateadas. No significa que el plantel no podía darle juego porque el plantel era uno de los equipos más difíciles en el softball. Pero lamentablemente, pues la regla se vio. Fue violada por la alcaldía. No sé, nosotros a nivel de asociación municipal o departamental, no sé cuáles serán los acuerdos del softball, porque nunca he estado en una reunión, realmente no sé cuáles serán los acuerdos. Pero nosotros damos hasta 72 horas porque yo, 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 en mi caso personal, yo hubiera tomado la decisión de no, de no interferir en el terreno y decir, oye, terminen su partido, ustedes terminen su juego y en la mesa nos vemos porque los reglamentos dicen, Luis Martínez, saludos, primazo, saludos a Verónica Banegas, también hasta el viejo. Verdad, es una serie que estaba a muerte y resulta que metieron un jugador sin necesidad, el equipo de la alcaldía, dicen que ni faja tenía el jugador, le pusieron la faja, lo obligaron a entrar y el chino estaba a la expectativa. Así es, Walter, ahí estamos transmitiendo el inicio de la gran final, si Dios lo permite, dice José Cárcamo, estás en la costa atlántica entonces, Cárcamo, con el Pomares ahorita, andas en Corn Island, te andas dando la gran vida, caballete. Saludos y bendiciones para nuestros tigres del Pomares. Somos tigres todos ahora, todas las selecciones de Chinandega somos tigres. Así que se coronó campeón Edwin Álvarez con el equipo del plantel, el plantel no es culpa del chino, no es culpa de Edwin Álvarez ni del equipo del plantel de que hayan violado una regla, exigieron el terreno de juego que se aplicara Forfit, se aplicó Forfit, saludos a Jordan Reyes y saludos y bendiciones para todos, dice Jordan Reyes, saludos Jordan. Entonces, con un mal sabor, porque lamentablemente el equipo que gana de esa manera no celebra con mucho entusiasmo, con muchos deseos, y la alcaldía se sienten campeones, aunque no lo fueron, pero no se pueden sentir campeones tan fácilmente porque, sinceramente, aún podían darle cuenta al marcador por muy sometido que el picheo de la alcaldía lo tuviera. En el softball, acuérdense que fue la lente y una rebelión hasta de 8 o 9 carreras, por eso les decía yo que a mi parecer hubiese dejado que se terminara el juego y después se resuelve, porque a lo mejor, a lo mejor el plantel le podía quitar ese juego a la alcaldía y no hubieran celebrado ese sin sabor. Pero bueno, son cosas del juego, yo creo que el softball está muy bien organizado, el softball está progresando. Yo, a mi manera personal, viejo Orlando Reyes, yo pienso que hay que limitar un poco la juventud porque la juventud está para jugar beibol a cualquier categoría y a los viejos pues estamos un poco más limitados. Pero bueno, yo creo que lo que debemos entender y comprender todos también es que el softball es algo recreativo, que no vamos para ninguna parte, que mucho hace Orlando en sacrificarse, estar organizando una liga sin ningún beneficio porque no recibe ningún beneficio Orlando, incluso en los trofeos y todo, creo que los consigue con Tobías y la gente de Nola, que ellos están siempre organizados. Saludos a Oliver López Sala, ahí vamos a ir a jugar a Cinco Pinos, Oliver, pero tú de problema. La otra semana, en el nombre de Dios, Oliver, para que le digas a Julio ahí que vamos a estar por Cinco Pinos, vamos a organizar el viaje. Y entonces, esta es la situación que tenemos. En el campo del Ojo de Agua, invitamos a toda la población de Santo Tomás, Cinco Pinos y los aledaños que están ahí, a la gran inauguración de la final, el día de mañana, a partir de la mañana, nos invitó el primo Osmín Martínez, creo que es el que está trabajando con el alcalde y viendo el desarrollo de las ligas y todo eso en Santo Tomás, está trabajando con la alcaldía. Y nos invitó el primo Marco, nos decía, el primo Osmín, nos decía que como presidente de Asociación Departamental de Pequeñas Ligas, que les hiciera el honor de estar ahí, vamos a hacer todo lo posible por estar por ahí, van a tener un actito inaugural y esperamos en el nombre de Dios, pues de que puedan los búfalos hacerle la guerra al equipo de los cachorros de la cachorra, porque yo les digo algo, Jordan Reyes, Oliver López. Les voy a decir algo, es difícil ese equipo, imagínense que jugó creo que 14, partidos en la temporada regular y los 14 partidos los ganó vía nocao y súper nocao. Ya se conectó Rommel Soriano Corrales, el hombre duro, el béisbol en cinco pino, ahí está, Avilio Escalante, Marvin Osama, Rommel Tomasito, que en paz descanse, que ya no está, han sido la gente que han estado trabajando, impulsando el béisbol. Bueno, Avilio acaba de entrar como alcalde y está con buenas intenciones de apoyar y todo, pero tiene muy buenos elementos, Arnaldo Sánchez, Rommel Casco, Rommel Soriano Casco, Marvin Osama. Son personas que muchos años han trabajado, tienen muchísima experiencia y es el tipo de gente que hay que tomar en cuenta. Aquí en Somotillo, Rommel, se ha vivido mucha béisbol y se ha logrado progresar porque Somotillo ha tomado la determinación de articular y ser gente que está pendiente. Arielito Escalante se me olvidaba. Ariel Escalante, Rommel Soriano, Arnaldo Sánchez, Marvin Osama, Avilio Escalante, Tomasito, que en paz descanse, han cargado con la batuta del béisbol hace muchos años. Y no sé, pues con Arnaldo no sé si habrá alguna discordia o no la hay, pero yo les voy a decir algo, Arnaldo Sánchez fue el que hizo posible que Cinco Pinos participara en los campeonatos departamentales. Apoyado con Rommel Casco y un grupo de personas, ellos tomaron la decisión de ir a la asociación departamental, pelearon y pelearon hasta que consiguieron y entraron inicialmente como cuatro santos y después se fueron motivando Santo Tomás, San Pedro, ellos fueron los que le encendieron y le despertaron la chispa. Así que la participación en campeonatos departamentales para los cuatro santos depende mucho o ha dependido mucho del esfuerzo que ha hecho Romel Soriano, Arnaldo Sánchez, Marvin Osama, Tomasito Ochoa, en su momento los alcaldes que estuvieron, Denny Herrera, también estuvo por ahí Arielito Escalante, que siempre ha estado apoyando a Cinco Pinos, el profesor Chilo, que en paz descanse, quien más estuvo por ahí con eso de los campeonatos departamentales, de la era de Chilo, del finado de Chilo, que en paz descanse, y han estado participando en los campeonatos departamentales y hay una producción de peloteros excelente. Lo que creo, Romel, que han quedado a deber un poquito, es que se han quedado cortos en las series finales. No ha podido Cinco Pinos carburar, no ha podido ganar una final con unos trabucos de equipo que hace y con el apoyo de sus fanáticos, pero en el nombre de Dios no creo que estemos muy lejos de ver a Cinco Pinos coronarse campeón. Entonces, yo les deseo lo mejor a todos los equipos, a Cinco Pinos, porque es un sentimiento especial en mi pueblo, a Chichigalpa, a Chinandega, a Somotillo, estamos por ahí. ¿Cómo vamos con el tiempo, Chelito? Cinco minutitos tenemos, Marvito Gutiérrez. Marvito Gutiérrez, quiero pedirte una disculpa a vos y a toda la gente de la organización del Infantilá, porque yo he estado un poco ausente. Mira, ahorita he estado con esto de la semifinal de la mayorada, tengo el equipo de la campesina que me ha tocado formarlo de cero, ya lo tengo todo organizado, inscrito, los he abandonado un poco, pero esta semana que viene, si Dios quiere, Marvito, ya le hice llegar las esquinas, esta semana que viene les traigo los carnés y le ponemos fecha a la inauguración del Departamental y de la Liga Municipal Infantilá, Marvito, y además de eso, vamos también a organizar el campeonato departamental. ¿Cuál es la lista del Departamental Campesino? Ya la he leído dos veces, Jordan Reyes, la lista del Departamental Campesino. Así que saludos, bendiciones para todos, estamos a la espera, Romel Soriano, de lo que pueda ser Cinco Pinos en su campo, de lo que pueda ser Somotillo en el campo ajeno, no sería malo, una final, una vez más, una vez más Cinco Pinos, Somotillo, todavía hay lugar, todavía hay espacio, todavía hay tiempo, todavía hay lugar, no está fácil, pero tampoco es imposible. Así que le dijimos a Manuel Munguía, Manuel Munguía, le digo, alistate para ir a Cinco Pinos, me dijo Manuel en la reunión, ya me siento como asustado, ya ni quiero ir a Cinco Pinos. Está bien, Marvito, esta semana, en el nombre de Dios, nos reunimos por ahí, hombre, que ya esta semana salimos, como dicen, del May Picado, con la Mayor A y la Campesina, pues ya, una vez organizado el equipo, se puede, pueden avanzar y caminar solo. Entonces, lo que hemos tenido, el Campeonato Departamental Infantil A, que viene ahorita, la Campesina Departamento, ahí Somotillo va a coronar, con este campesino, con este campesino, y el Infantil A, va a coronar prácticamente, Romel Soriano, con todas las categorías, ya participamos en la categoría, Infantil AA, ya participamos en la Juvenil A, ya participamos en el Departamental Mayor A, la Campesina que inicia el domingo, la Infantil A que inicia en un par de semanas, y estamos coronando Cinco Pinos, va a ganar, dice, ahí se encienden los caballos, ya verá, Geo, el gato, y los chihuines, dice, no sé quién mandó saludos a mi hermano, hasta Miami, Renier y Moreno, no, 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 si nosotros sabemos que Cinco Pinos está activado, y a mí me parece que Cinco Pinos, cuando estaban ganando 5 a 0, y estuvieron ganando 7 a 2, no tiene nada que ver la artillería, la artillería sí llegó despierta, o el picheo no hizo el trabajo, o no supieron tomar las determinaciones adecuadas, porque yo se los digo, Odilio arañó, arañó el juego de nosotros, y al final lo perdió 4 a 2 con un equipo que corrió pésimo las bases, no las corrió bien, y jugamos mal a la defensiva y no bateamos, sinceramente andamos buscando culpables porque no bateamos, pero Cinco Pinos sí produce 10 carreras, no creo que Odilio, se los digo sinceramente, no creo que Odilio arriba, con un juego que su equipo le fabrique 10 carreras, se lo deje quitar, no sé qué fue lo que pasó, pues si es que los picheres se los llevaron demasiado apurados, o no sé qué pasaría, porque cuando empiezo con un juego 5 a 0 en la misma primera entrada, yo ahí me la juego, ahí me la juego, me la juego, y me la juego, pues ya lo habíamos dicho nosotros, si Romel Cinco Pinos, está contando prácticamente con 2, 3 picheres que son, la ciencia, Jason Sandoval, un pichero, buen pichero, pero tiende a descontrolarse, el muchacho, Harold Romero, creo que se llama, que agarraron de Puerto Morazán, y justo Méndez, por ahí está la situación, después como que no hay mucha alternativa, y quedó al descubierto el domingo, y por eso yo decía que Cinco Pinos, no sé si Cinco Pinos se equivocó, pero Cinco Pinos hubiera agarrado un lanzador, del calibre, o de la calidad, de Enrique Medina, o de Terencio Reyes, que lo podían utilizar como doble función, o el mismo Luis González, y a lo mejor con un Terencio, o un Luis González, no se hubieran visto en esa situación, porque estuvieron 5 a 0, después tuvo 8 a 3, ese partido no era para que se lo dejaran quitar, pero Jairo Vázquez, Cinco Pinos dejó varias veces las bases llenas, y los pitchers no llegaron muy bien, eso es lo que estamos hablando, Jairo Vázquez, esa es la situación, saludos a Melissa Coronado, hasta Miami, Florida, un minuto nos queda, bueno, entonces, la situación es la siguiente, nos vemos el domingo, el equipo Cinco Pinos va a recibir a Chichigalpa, ya su gente está más que preparada, no hay que invitarla, Somotillo si lo invitamos, hay que encender el carro, la moto, lo que tengamos, y nos vamos para Chinandega, vamos a ir a donde Danilo, va a lo mejor a pasar a la final, pero no te la vamos a vender barata, ni te la vamos a vender cara, esa derrota, vamos con todo, no hemos bajado la guardia, no hemos bajado los ánimos, estamos de tú a tú, agradecemos a los fanáticos de Somotillo, que siempre han estado, a la Junta Directiva, saludos, Ariel Mairena, un hombre que siempre está luchando, y pendiente del béisbol, a Juan Antonio Mairena, a nuestro alcalde, a Martí Terazo, a Leonardo Ponce, al mismo Dilio Rivas, a Candide Escalante, a Henry Paracede, toda esa gente, saludos, que a Antonio Castillo, mi hermano, que Dios te bendiga, saludos a toda esa gente, que estamos por ahí, estamos en tiempo, entonces saludos, bendiciones, Dios me los cuide, Dios me los guarda, y me los proteja, buenas noches, y bendiciones. En Telecable Mairena, te ofrecemos los canales premium, como HBO y Star, sin costo adicional, con nosotros podés tener...